Hola que tal, muy buenas tardes, los saluda Alo y en este nuevo video les hablaré sobre un manga que he estado leyendo y que les quiero recomendar, Solanin. Este manga está conformado por dos volúmenes y fue escrito e ilustrado por Inio Asano, un mangaka que se ha vuelto reconocido por sus historias profundas con una fuerte carga emocional y capítulos duros pero muy realistas y reflexivos. Su repertorio está conformado por mangas que varían de un tomo único a 13 volúmenes y suele combinar el slice of life con otros géneros como el drama, coming of age, terror psicológico, humor negro y ciencia ficción. La gran mayoría de sus tramas están dirigidas a un público adulto, muestran el día al día de los personajes y su desarrollo psicológico y con escenarios y contextos que en su mayoría muestran momentos trágicos, oscuros, complejos o deprimentes y que aportan a su vez mensajes con los que el público puede llegar a sentirse identificado, analizar más allá del contenido y que ayudan a reflexionar. Son historias que no nos hacen escapar de la realidad, sino que más bien nos enseñan y nos ayudan a enfrentar la realidad. Varios foros señalan que la obra maestra de Inio Asano es Oyasumi Pum Pum, otro manga que por sus momentos filosóficos, temas oscuros y fuertes, desarrollo psicológico y su forma realista y compleja de reflejar lo que son la depresión y los vínculos rotos, recomiendo únicamente a los adultos de amplio criterio y mente abierta. Y aunque este otro manga me gustó mucho y me dejó muy pensativo, recomiendo empezar con Solanin. Y no lo digo únicamente por ser una de las obras más cortas de Asano Sensei, sino también por ser la más realista sobre la vida adulta y que muestra un escenario con el que cualquier otra persona puede sentirse identificada. Desde mi punto de vista, aunque Solanin no es tan fuerte como Pum Pum, es de las obras más humanas y reflexivas de todo el repertorio de este talentoso mangaka, la cual se convierte en la primera parada para explorar y conocer mejor su trabajo. También cuenta con una adaptación a live action en forma de película que, aunque no está a la altura del manga, es muy fiel al material original, cuenta con buenas actuaciones y recomiendo verla después de leer esta obra. E incluye una banda sonora compuesta por End y la banda Asian Kung Fu Generation y una canción con el mismo nombre del manga. Esta historia tan profunda se complementa con el arte visual tan característico de Inía Asano. Las viñetas mantienen una imagen hiperrealista, gracias a su ingeniosa técnica de combinar el dibujo y la fotografía, lo cual encaja a la perfección con la trama, el género y su estilo narrativo. Más que leer una obra de ficción, es como si estuvieras leyendo la vida misma. Incluso las viñetas que carecen de diálogos transmiten tanta belleza y elementos visuales que permiten que los lectores se conecten con el paisaje y los personajes, al mismo tiempo que muestran ciertos elementos clave que terminan siendo relevantes para la historia en general. Contiene momentos relacionados con el término japonés mono no hour, que se traduce como una empatía hacia las cosas o una sensibilidad a lo efímero, y se utiliza para hacer conciencia sobre la impermanencia o la brevedad de las cosas, y tanto una suave tristeza transitoria sobre su paso, así como una más larga y profunda tristeza sobre la realidad de la vida. La forma en cómo los personajes contemplan estos paisajes nos hacen analizar psicológicamente su estado de ánimo, y este puede expresarse como un estado de tristeza, dolor o incertidumbre, pero también nos muestran momentos de alegría, paz y esperanza. El diseño de los personajes me pareció muy curioso y muy especial, y Neo Asano no sigue la clásica estética de presentar personajes con los ojos demasiado grandes, cuerpos voluptuosos y muy desarrollados, o rasgos demasiado aniñados. Sus personajes presentan rasgos más humanos, y encajan a la perfección con los escenarios y el desarrollo de la historia. El dibujo es único en su estilo, y el resultado es uno de los más creativos y sorprendentes que haya visto. Sin desprestigiar la estética clásica de la industria del anime y del manga, la estética de Asano Sensei se ha convertido en una de las más atrayentes debido a todos estos motivos que he estado mencionando con anterioridad. Ahora que he terminado de resaltar el arte visual del manga, les presentaré el contexto narrativo y evitaré decir spoilers demasiado impactantes. Al mismo tiempo, les daré un breve análisis sobre el mensaje principal y una conclusión de la obra en general. La hipnosis en varios sitios web suele presentarse de la siguiente manera. La historia se centra principalmente en Meiko Inoue y Naruo Taneda, una pareja que lleva dos años de haberse graduado de la universidad, pero que carecen de objetivos al no contar con una dirección real, ingresan a la sociedad sin tener ni idea de qué hacer con sus vidas como adultos. Meiko trabaja como oficinista para pagar el alquiler de su apartamento, mientras que Taneda trabaja como ilustrador en una empresa de prensa, apenas ganando lo suficiente para tomar parte de la carga de Meiko. A pesar de que Taneda se reúne a menudo con sus compañeros para interpretar música rock, siente que algo le falta para ser lo suficientemente reconocidos como banda. Descontentos con el ritmo de sus vidas de graduados normales, las cosas cambian cuando Meiko decide dejar su trabajo y Taneda decide dedicar tiempo para escribir su primera canción adecuada para la banda. Habiéndose liberado de sus viejas rutinas, ahora se encuentran inseguros de a dónde los llevará su nueva vida. Lentamente Meiko y Taneda llegan a abrazar juntos su impredecible futuro, hasta que ocurre una tragedia inesperada que cambiará por completo sus vidas y la de sus amigos para siempre. Este manga me ha parecido interesante y sentí una gran conexión con la protagonista, me sentí muy identificado con Meiko. Hubo momentos en que llegué a atravesar etapas similares a las que tuvo que lidiar y la canción que escribió Taneda se convirtió en un punto clave tanto para la trama en general como para el desarrollo personal de Meiko. Y lo comprendí aún más con el clímax y tiempo después de haber pasado por una decepción y tras haber reconocido mis errores en esa misma situación. Tal y como lo dice la letra, la vida está llena de despedidas. Hay momentos en que le decimos adiós a un amor que no pudo funcionar, a alguien que no nos pudo comprender, a alguien que no nos pudo corresponder, a alguien con quien nos terminamos peleando, a ese tipo de amistades que no nos permitían crecer, a esos lazos que incrementan el vacío en lugar de superarlo. Incluso hay momentos en que nos despedimos de personas con quienes llegamos a compartir momentos especiales y tuvieron que partir al otro mundo, o que simplemente tomaron un camino distinto al nuestro y se convierten en un recuerdo valioso. Y ese recuerdo, de acuerdo a nuestra percepción o estado de ánimo, o puede destruirnos, o puede alentarnos. Pero hay otra despedida que, sin darnos cuenta, es el más inevitable y significativo. Decir adiós a quienes solíamos ser nosotros mismos. Crecer es estar en constante cambio, y aunque a veces sentimos que perdemos nuestro rumbo, carecemos de algún objetivo y crecemos con esa idea de que nada tiene sentido, puede haber algo que nos aliente o que nos empatice. Siempre hay que formar objetivos. Siempre hay que formar objetivos realistas y buscar algo que nos complemente. Dicen que la vida adulta apesta y es aburrida. Y en realidad, la vida adulta apesta y se vuelve aburrida cuando no se tienen metas, planes de refuerzos ni pasatiempos que nos alienten. Y ese lado negativo se refleja en gran parte de la trama. No siempre podemos hacer lo que queremos y nos sentimos acorralados. La vida es complicada y debemos lidiar con injusticias, dilemas y obstáculos. Atravesamos por la incertidumbre de qué será de nosotros y sentimos que el mundo se nos viene abajo. Pero hay que continuar. La única manera de encontrar las respuestas a estas interrogantes de saber si los caminos que escogimos son los correctos o no es experimentándolos. Como lo había dicho antes, por eso me gustan mucho esta clase de obras porque no solamente muestran una historia dura, triste y muy real sino que nos brindan reflexiones y nos dejan mucho en qué pensar. Puede resultar deprimente para algunos lectores, pero vale mucho la pena darles una oportunidad. En pocas palabras, la historia de Solanin es como la vida misma. A veces te sonríe y a veces te hace tocar fondo, pero también a veces, cuando menos te lo esperas, te ofrece nuevos caminos de esperanza. Hay momentos en que caemos en lo más profundo de este abismo, pero al final, lo único que queda es simplemente levantarnos y caminar hacia adelante. Sin soltar demasiados spoilers, el capítulo 26 lo considero el más poderoso del manga y les sugiero que mientras leen este capítulo vean las ilustraciones y escuchen la canción de Solanin, especialmente la versión de la película interpretada por Aoi Miyazaki. Es como si se teletransportaran al escenario. Al manga le otorgo una puntuación de 4 estrellas y media sobre 5. Por un lado, me hubiera gustado que tuviera más tomos, pero se nos ofrece el contenido suficiente para hacernos llorar, reflexionar y empatizar mientras nos identificamos con los personajes y sus propias vivencias. Aquí en México, pueden adquirir este manga en los locales de la tienda Panini. A todos ustedes, mi querido público, los invito a que compren este manga y lo lean. También me gustaría que la editorial trajera más mangas de Inío Asano y que más personas en nuestro país puedan conocer más de su trabajo y puedan leerlos. El siguiente será el tomo único de Hikari No Machi que se distribuirá a partir de mayo y probablemente su siguiente entrega sería la de Dead Dead Demons TDD Destruction. Así que, si no es mucha molestia, los invito a que en su página de Facebook Panini Manga México el día viernes de cada semana en su post de Viernes de Peticiones comenten el nombre de esta obra y dejen sus reacciones a dichos comentarios en que lo mencionen. En la descripción les dejaré el link de la página. Sería de mucha ayuda y los invito a que sigan disfrutando de la lectura en todos sus formatos. Gracias a todos por su atención, les mando mis saludos y nos vemos hasta la próxima. Sayonara.